Soy Vicky Aguirre, soy vocera nacional de MUMALA. MUMALA es la Organización Mujeres de la Matria Latinoamericana. Soy de profesión abogada, actualmente soy asesora política en la Cámara de Diputados. MUMALA somos parte de Libres del Sur, somos una organización que tiene muchos años. Oficialmente el nombre de MUMALA lo adquirimos en el 2012. Surge de esto, de la lucha del feminismo, de la lucha de las mujeres, de los barrios, de tratar de empoderar a cada una de esas mujeres y hoy también disidencias. Hace ya varios años nos hemos declarado federales y disidentes y también llevamos la bandera del orgullo con mucho orgullo. Entonces es un compuesto bastante grande de feminismo y transfeminismo donde militamos la política que necesitamos para cambiar la realidad que es la que a nosotras nos jode, como a las mujeres y a las disidencias. Creemos que hoy por hoy hay una discusión muy amplia en las disidencias que tiene que ver con este reconocimiento. Como las nombramos disidencias porque es muy difícil englobar en cada uno de los aspectos que hoy son parte de esas disidencias. Yo digo, bueno, lesbianas, travestis, trans, no binarias, intersex. Y sabemos que se van a seguir sumando muchas más identidades que también tienen que ser reconocidas. Siempre tratamos de que las disidencias llenen sus propios espacios. Para nosotras no existe el feminismo y la lucha feminista sin las disidencias, digamos. Son parte de esa misma lucha. Lamentablemente el motivo más urgente sigue siendo la brecha salarial, digamos. Las desigualdades y las inequidades que siguen existiendo entre varones y mujeres. Ese es como el gran paraguas que después te trae el resto de los problemas, el resto de las desigualdades, el resto de las cosas que vivenciamos. Los femicidios tienen un correlato que tiene que ver con esta desigualdad. Llevamos preguntas, ¿qué es lo que seguimos pidiendo? Seguimos pidiendo tener la misma calidad de vida que tienen los varones. Sin tener que estar preocupadas si es tarde, si es temprano, si podemos volver a nuestras casas, si vamos a ir a hacer una denuncia y la van a tomar. En el marco del 8M la lucha siempre es por los derechos laborales. Somos las más precarizadas, somos por donde se ajusta cuando hay que ajustar. Y en el peor de los relatos somos a quienes matan y los que matan son varones, machistas, hetero, patriarcales. Todavía nos faltan seguir garantizando más derechos de los que ya tenemos. Incluso vos mencionas la ley del aborto, pero lo que sabemos es que no se está implementando en todo el país. Es importante movilizar porque primero que nos siguen matando en lo que va del año y lo que todavía nos falta. El número es muy alto. Lo que denunciamos también en este 8M, más allá de esta brecha salarial, la falta de acceso al empleo, la bajada de los potenciar, estos potenciar trabajos que hoy eran casi la única herramienta que con la que contaban muchas mujeres en situación de violencia de género. Vamos a marchar el 8M denunciando todo esto que todavía nos falta. La lucha feminista y transfeminista lo que nos fue haciendo entender también es que ningún derecho es único. O sea, no hay un solo eje por el que vamos a discutir. Porque si discutimos trabajo, acceso al trabajo, también tenemos que discutir la seguridad, la posibilidad de caminar libremente, que no haya acoso, que haya protocolos de abordajes de violencia en los trabajos. En este contexto, vamos a estar en un año electoral, en un año donde sabemos que la crisis económica va a ser mucho más fuerte de la que ya venimos sosteniendo. Eso es algo que nos preocupa. Hoy ya tenemos números muy duros que nos dicen que hay niños, niñas que comen una vez al día. Sabemos que el 70% de los hogares en la Argentina son monomarentales, sostenidos por una mujer o por una femenilidad disidente como único ingreso del hogar. Sabemos que las compañeras tienen muchos problemas para alquilar cuando tienen hijes. Entonces, me parece importante que todas y todes salgamos este 8M a exigir estos derechos. El eje nuestro este año, al igual que el año anterior, es que el ajuste es violencia. La deuda sigue siendo con nosotras y con nosotres, no solo por la cantidad de femicidios y porque la violencia no ha parado, sino porque además no se ha mejorado nada la calidad de vida de las mujeres que maternan solas, el acceso al trabajo, la posibilidad de terminar el colegio, la posibilidad de estudiar otra cosa, de aprender un oficio. Todo esto que nos dicen desde los discursos, cuando vamos a la formalidad de conseguir esas cosas, no están. Entonces, es por eso por lo cual tenemos que seguir marchando. Los derechos nuestros, los de las mujeres, los de la disidencia, los del feminismo y transfeminismo, son derechos que nunca podemos dar por sentado que ya los conseguimos. Porque siempre vamos a ser la variable de ajuste. Siempre vamos a ser donde hay que recortar o donde vamos a dejar pasar porque no es tan importante. Y hoy sabemos, de hecho, que somos más de la mitad de les argentines. Entonces, deberíamos realmente tener muchísima más incidencia en las políticas públicas de las que realmente tenemos hoy.